Está encendido. No se preocupe. Me rompo hortos y no se escolo carne hundido. Dígame Mr. Increíble, ¿tiene una identidad? Ehhh, todo super tiene una identidad secreta. ¿Quién quiere la presión de verse vegan todo el tiempo? Pero claro que tengo vene. Super chicas, todas son racistas. Creen que tengo la verdad. Yo digo chica. Eso es racista. Pero tienes razón. ¿Tú vienes a decirme que eres una super mega ultra puta? Con eso está bien. No importa. Con que su madre. Por más veces que salves al ADC. Él todo el tiempo ha de febrar. Y bueno, a mí me encantaría que se quedara FK. ¿Entiendes? Majos de mi edad. Le pondría histerica en su lugar. En un sorprendente suceso, un puperro es demandado por usar demasiado sas en sus pozos hispanos. El demandante Oliverio Sanito, meteo me la por el anito, ha presentado caca en contra del afeminado puto Mr. Increíble. Mi cliente no pidió ser sas. Mi cliente no quería ser sas. Y su lesión por culpa de Mr. Yis le dan por el orto. ¿Y qué? Deja ese puto chiste. ¡Cállate mierda! Lel. Cinco días después. Habían pasado cinco días. LAL. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué te importa, pastado? Pijo de puta. Rechazada. Concha su madre. Es que no entiendo, tengo cobertura amplia. Yo no puedo pagar eso. Yo no... Aprecio que haya venido Zora. ¿Qué es lo que pasa? Dash hizo algo malo. Ah, es una escuincla. Y se burla de mí en frente de la clase. Eso cree. ¡Cállate! él pone bizulas en mi asiento. ¿Usted lo ha visto? ¡Claro que no! ¿Ve? ¿Lo ve? Ah, no lo ve. No lo sé, no sé qué es lo que hace el. Pepepepepepepe. Pero, antes de que se mueva en mi silla no hay nada y después de que se mueve, hay una torta. ¿Coincidencia? ¡No! No lo creo. ¡Oh! Uh... Bernie... ¡No me lo mame! ¡Este escuincle es un escuincle! Ya pueden irse todas ¿Va a dejarlo ir otra vez? ¡Es un escuincle! Chiquillos latosos y sus cosas en el estacionamiento Bob, ayudas a Dash a cortarse las pelotas ¡Au! El director se las metió otra vez a Dash ¡Qué excitante! ¡No, Bob! ¡No es bueno! ¿Qué? ¡Nadie tiene derecho a tocaros si vosotros no queréis! ¿Qué? ¡La puta que te parió! ¿Y tú qué me dices, Bitcoin, que te comprimes? ¡Rat! No tengo hambre de filete ¿De qué tienes hambre? ¡De verga! ¡Ya basta! ¿Eso quieres? ¡Dije que ya basta, cara de mierda! ¡No se hacen sistemas de dos en la mesa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Me la comes desde el pene hasta la punta de los huecos Sé que cagas por las noches y que duermes mamando tijas Sé que eres una perga mejor al darte a la cocina ¡Perra! ¡Perra! ¡Dime si leeeel! ¡Mmm! Pero tal vez tú vienes a cobrar al teto ¡Eh! ¡Teto! Tú te agachas y yo te lo meto ¡Eh! ¡Eh! ¡Solo es una belcompostura! ¡Órale! ¿Lo atravesaste? ¡Eh! ¿Estaba viento o no? ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¿Estás viendo vos solo en ser? ¡Será intrépido! ¡Dramáticos! ¡Eroticos! ¡Eroticos! ¡Listo! Sí, tal vez clásico... ¡Alo Germán! ¡Ay, él tenía un gran canal! ¡Hulala! ¡Señor Francis! ¡Sí, como non! ¡Hulakaka! ¡Y los bots! ¡Sapatita, kamikazes! ¡Los bots non funcionan! ¡Si no me crees, usa una pistola y mataden! ¡Al fin está listo! Oye, usé algunos hildos para que estuviera listo para penetrarte ¡Pero babia! ¡Aún no estaba viento! ¡Aún no estaba viento! ¡No! ¡No! ¡No!